Y no nos van a creer esta historia que viene a continuación Donde allá en el Atlántico, precisamente en Baranoa Nuestro corresponsal no tiene una historia donde todos vamos a decir Joda, cule liga y hue puta Vamos allá en el Atlántico donde nuestro corresponsal nos tiene esta historia Adelante Jason Así es David, me encuentro aquí en el departamento del Atlántico Precisamente en Baranoa Donde te las canto que está haciendo cule calor y hue puta Pero ya me tomé una frita Y me comí cule chicharrón Pero no un chicharrón tan grande Como el que se encontró este tombo En la vía principal llamada la cordialidad Vamos a la nota Este es el hombre más salado que conozco en el mundo Mala suerte Y este, el tombo John Harold Puello Polo Cule ligado a la hue puta Fue en esta vía de la cordialidad En un bus de Baranoa precisamente En un puesto de control estaba el tombo Para ver a quien le quitaba la liga Se encontró con este sujeto Yo estaba montado ya Y vi ese bus de Baranoa de papaya Me monté y le pedí la cédula a todos Cuando me encontré con este muñeco Ahí se estaba identificando con los datos míos Ah pues Joda cule ligue y hue puta Los mismos apellidos El mismo número La misma fecha de expedición Lo único que no coincidía Era la foto La estatura Y el grupo sanguíneo Pero el mansito Estaba parado en la raya Y decía que ese era él Ah pues el man pesado Parado en la raya Diciendo que esos datos eran de él Y yo le dije Sí ¿Dónde lo viste? Pa' jodete Y cogí y me lo llevé pa' el CAI Y allá hicimos el procedimiento ya El mansito Al sentir cepillado Dejó cule línea amarilla Se cagó Y al final Tuvo que aceptar Todas las condiciones Ah pues Hay que tirarme cinco pesos Yo le dije que no Que me tirara Mínimo trescientos Y Y lo dejaba ahí ya Porque tengo el diciembre embolatado Pero nada El man estaba amondado Me dijo que venía de Cuba Y que le vendieron esa cédula En dos millones de pesos Allá en Venezuela Creo Algo así me dijo Cuando yo vi que el bus de Baranova Frenó en seco así Y yo Ya se van a montar los tombos Y yo sí veía al man Que estaba al lado mío Como cagado Como asustado Pero chido No le pare bola ya Cuando el tombo le hice ahí la cédula Y ese man se hue Se chirre tío Yo digo Uy son Aquí hay algo Cuando Culeligue Y que tenía los mismos datos El teniente Rada Se sentía sorprendido Pues no creía la situación Que estaba pasando Con el tombo Bueno pues Que te digo Esta mañana Nuestro tombo Lo cagó una paloma Y yo le dije Que eso era buena suerte Que anotara un numerito En la lotería Pero mira Que se encontró A un mansito Que estaba utilizando Sus datos O sea Culeliga Y hue puta Marica Entonces Nosotros Procedimos a capturar Al sujeto Porque estaba Falsificando Identidad Fíjate que aún no creo Esta mondad Las probabilidades De que te ganes El baloto en Colombia Son de una Entre ocho millones De colombianos Y de las treinta millones De cédulas que hay en Colombia La de este cubano Se encontró Con el colombiano Que lo estaba revisando O sea Culeliga Y hue puta ¿Qué tal Davey? Esta notica Que te traje El día de hoy Ah Culeliga Y hue puta Y bueno Este sujeto De nacionalidad cubana Pues ya se encuentra A disposición De las autoridades Donde le esperan Unos añitos En la cana Para que no sea Marica Y bueno mi gente Espero que Sigan este canal Y nos vemos En la próxima semana Con historias vergas ¿Qué tal Davey?